hola qué tal hola soy el hombre araña cómo está todo bien no lo veo a mirko por ahí porque estaba buscando a mirko y ahora justo aparece usted el hombre araña y yo no puedo encontrar a mirko pero yo era el hombre araña usted también es mi cosa y te la daña vamos a hacer la araña que lo vea que a vos a pico pero no sabía yo pensé que era peter parker era el hombre araña y ahora veo que es mirko bravo pero no es el hombre araña muy bien el bebé araña bravo ponerme la capucha la capucha y qué va a servir atrapar villanos sí con la tela de araña muy bien y con mi capucha trapa los villanos y yo lo veo bien a ver atrapa los villanos un brazo mecánico agarrado el brazo muy bien muy valiente para la araña 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 Gracias por ver el video